¡Adiós! No, no es que, si va a hacer close y es mucho aquí, nomás va a haber un chaquito. El micrófono, por favor. ¿Aquí era por fe? Micrófono para sonar. Ahí es por fe. Gracias, gracias por la pregunta y claro, con todo gusto. Mira, yo le tengo mucho aprecio a Sergio Gabriel en particular y a Juan Ríos, que les mando un saludo muy grande, que es mi gran amigo también y director. Por favor, si yo no acepté esa obra, dos razones. Una, estaba ocupado y dos, no tiene nada que ver con el desnudo. Yo simplemente dije que los desnudos a mí en público me intimidan, para ser sincero. A veces busco siempre una justificación del personaje y la verdad, yo personalmente no encontré una justificación ahí. Al ver este teatro tan pequeñito, me estoy poniendo nervioso porque no había venido y me da miedo que lo vayamos a explicar el ojo al público. Ya pensándolo bien, pero pues ya acepté, ya estamos aquí. Entonces espero que no se arrepienta nadie, ni ustedes, pero bueno, que no me reservo en vivo en directo de todo color. Aquí estamos y sí tiene mucho que ver con los textos, que eso es algo por lo que yo trabajo mucho. Gracias por la presentación, pero yo en realidad nunca he estado en los dioses del Olimpo ni ahí arriba. Pero pues me gusta siempre estar aquí agradecido con la gente que es para quien trabajamos y que mejor que con un texto así. Y es por eso que sí acepté este y el otro no. Pero dicen que el que mucho presuma, poco enseña, porque hay unas muestras que están en vivo. ¡También! ¡Suscríbete! Esperemos al estreno y con mucho gusto que van a poder verme. ¡Suscríbete! 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 Gracias.